Como dice la frase, se acabó lo que se daba. Con esta última sesión plenaria de Estrasburgo, se acabó la séptima legislatura del Parlamento Europeo. Es el momento de hacer balance del trabajo realizado, pero no lo voy a hacer, ya que vosotros lo podéis ver en la página web del Parlamento. Es ahí donde podéis consultar las preguntas parlamentarias realizadas, mis intervenciones en plenario, etc. El trabajo parlamentario es un trabajo de equipo. Una persona pone la imagen pública, yo en este caso, pero esa persona necesita un equipo para poder hacer un buen trabajo. Mi equipo está compuesto de dos pilares. Olga Pérez, todos a las ellas, está aquí a mi lado, es uno de ellos. Trabajadora juiciosa, alegre y buena amiga, que ha logrado que a pesar de la burocracia del Parlamento, las cosas hayan fluido fáciles y ligeras. Su amplia sonrisa dejará un rastro positivo en los pasillos del Parlamento. La otra piedra del equipo ha sido Aguicho Chandi, natural de Estura, de aspecto frágil, pero de carácter fuerte. Ha sido ella quien ha evitado que nos atrapase la telaraña jurídica que rodea la actividad parlamentaria. Asimismo, hemos contado con el apoyo de Ana Miranda, cuya fuerza sería imposible explicar nuestra labor aquí. Sibel Ceilán, que a pesar de estar en un periodo no muy largo entre nosotros, ha contribuido al éxito de la exposición de Tópik. Y Tony Roderick, quien ha aportado ese humor socarrón del Mediterráneo en esa semana mensual que ha pasado entre nosotros. Además de ellos, he contado con José Luis Inazasoro, secretario general del Grupo, Silvio Falcón en los temas catalanes, Mar Jiménez con los asuntos relacionados con la Comisión de Peticiones, Simón Reinhardt haciendo aportables esos informes indescifrables de la Comisión de Regi, Elisabeth Horst-Kötter en FEMM y Esteben Cornelius, jefe de prensa de Ale, a todos ellos, muchas gracias. Por último, no puedo dejar de lado a aquellos colegas parlamentarios que me han concedido su ayuda y confianza desde que llegué aquí. Quizás con Bilbao y yo hemos demostrado que el lobby vasco es necesario y posible en el Parlamento. Que cuando se trata de los intereses de Euskal Herria, podemos trabajar de manera conjunta, dejando a un lado nuestros posicionamientos políticos. También ha funcionado muy bien el lobby vasco-catalán en la defensa de los derechos de los pueblos. Gracias a Ramón, a Raúl y a los demás. A mis colegas de la Ale, François, Tatiana, Gil, Marc, Alin y Ayan. Ha sido un placer compartir juntos con vosotros. Gracias Nikos, Jean-Jacop y José. María, Miguel, Antolin, María Teres, Maraya, Willy y a todos aquellos que en algún momento habéis colaborado conmigo. Tengo que reconocer que ha sido un placer ver trabajar y debatir con un animal político como Dani Convendite. Tengo que decir que la lección más importante que he aprendido en mi estancia en el Parlamento es que la base de la actividad política son precisamente el diálogo, los debates y la voluntad de llegar a acuerdos.